La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de Esta sección es patrocinada por Contífico El sistema administrativo y contable número uno del país Conoce más en www.contífico.com Creemos que la equidad surge del corazón Seguros Equinoxial Menezas Constructores.com 47 años cumpliendo Te lo merece Don Pen, con el respaldo de Corporación Mareza Elige un banco verde Un banco pro Produbanco En pro de ti Nutra Canax Es la marca de CBD procedente de Europa Encuéntralas en farmacias MediCity Económicas y principales farmacias del país Consejo de la Judicatura Del lado de la gente Usa Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes que se adhieren y protegen al motor desde el arranque Castrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida ¿Por qué un día no es suficiente para celebrar a papá? El Dorado Restaurante Lo celebra con un cóctel de bienvenida por cortesía de la casa Un redoxón total al día Ayuda a mantener tu sistema inmune arriba Si es Bayer, es bueno Solo del 11 al 19 de junio Compra el regalo perfecto para él Y con tu crédito directo sin intereses Marcimex, piensa en ti Este programa viene gracias al crédito de las oportunidades de VanEcuador A partir de este momento Exa FM, Democracia AM y Democracia TV Presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio La revista de opinión democracia A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Rivadeneira Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia 6.32 minutos en el territorio continental ecuatoriano Buscando la verdad Les saludamos a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia A través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV Hoy es viernes 10 de junio del 2022 Y queremos anunciarles la agenda de entrevistas y de debates Hoy vamos a analizar temas de interés en la coyuntura Como un panel sobre la situación de inseguridad La situación de violencia Y a dónde va la justicia ecuatoriana En la lucha contra este mal La inseguridad contra la violencia Cuando este jueves Por testimonio del propio juez José Torres Justificaba públicamente ¿Por qué liberó a 18 presuntos vinculados a un acto En donde hubo un ataque con arma de fuego? Simplemente el juez dice No, no, no hay argumentos Esa es la realidad Que estamos viviendo en el país Con la actuación de estos jueces No todos, por cierto De estos jueces Que pese a tener antecedentes penales Los detenidos Los liberó tranquilamente Y los liberados Festejaron Su liberación De este juez José Torres En la ciudad de Guayaquil Vamos a abordar También hechos positivos El Ecuador se integra Al Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas A los 30 años vuelve Desde aquella época En donde el Ecuador Tuvo al primer Alto comisionado de la ONU Para los derechos humanos Un reconocido diplomático Ex canciller ecuatoriano Internacionalista El licenciado José Ayala Lazo Vamos a abordar este tema Con el ex canciller ecuatoriano Doctor Benjamín Ortiz Tenemos previsto analizar El futuro del seguro social ecuatoriano Realmente da pena Lo que sucede en el seguro social Mientras camina al despeñadero El Instituto de Seguridad Social Sin futuro Si no hay cambios No se puede entender Cómo se permite La subsistencia De mafias Denunciadas por quienes Ejercieran En el último año La presidencia Del Consejo Directivo Del IES El ingeniero Jorge Madera Y el economista Francisco Cepeda Y que evidenciaron La falta de respaldo Del Ejecutivo Al que lo habían representado Delegados Que llegaron Para sanear Y tomar correctivos De la institución Y que no duraron En su puesto Allí se denunció Mafias El ingeniero Jorge Madera Dijo Si no robaran tanto Avanzarían los recursos Para atender Para que haya medicinas Lastimosamente Más Puede el sistema Corrupto En el seguro social Antes Que la decisión De limpiar Al seguro social Ponerle eficaz Para el afiliado El pensionista El jubilado Y hay que decirlo También Aquí ha faltado Decisión política Del gobierno Para afrontar La profunda crisis Del IES Y dar todo El respaldo A su delegado A sus delegados Quienes han ido A presidir El seguro social Ecuatoriano No se puede entender Cómo Se han mantenido Más de una década Los delegados De los empleadores Y los trabajadores Tanto principal Cuanto suplente Sectores Que han sido Cómplices De la crisis profunda Que vive el instituto Y que no han contribuido A la solución De los problemas Ayer le preguntamos Aquí Al doctor Luis Clavijo ¿A quién llegó? ¿Quién llegó? Como suplente Al consejo directivo Pero el correísmo Nefasto Que tanto daño Le hizo Al seguro social Hay que recordar Quitaron cuatro años Del aporte Del cuarenta por ciento Para el fondo De jubilaciones Aprobaron En abril Del dos mil quince La ley Mal llamada De justicia laboral En donde Le quitaron Los recursos Al seguro social Y el señor Clavijo Que se integró Ese año Y que participó Junto Al delegado De Rafael Correa El señor Richard Espinosa De tanta Triste recordación Para el seguro social ¿Y qué hizo? Ayer le preguntamos ¿Qué hizo? Sí, sí, sí Dijimos ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde están los informes? Se silenció Como dice el informe De la Contraloría Y le exhibimos ayer Se silenció Cuando se pretendió Borrar La deuda De La deuda En salud Dos mil quinientos Veintisiete millones De dólares No hay respuestas Lo cierto es que Es una vergüenza Que se junten Los delegados De los empleadores Y los trabajadores No para sumar esfuerzos Para mejorar La situación Del seguro social Ecuatoriano Para que haya medicamentos Para que haya Insumos Se han sumado Para sus beneficios Incluso Sin tener Una representación Legítima De los sectores A los que representan Los trabajadores Y los empleadores Que por cierto Tienen una corresponsabilidad Para no luchar Lo que ya ayer vimos La exigencia Para que sean cambiados Pero después De haber pasado Una década De ineficiencia De ineficaz De haber sido Cómplices De ese gobierno Del correísmo Que intentó Destruir Al seguro social Ecuatoriano Vamos a hablar De este tema Esta mañana Con expertos Que conocen De la materia Pero vamos a iniciar Con el tema Hacia dónde va La justicia Ecuatoriana En esta lucha Contra la inseguridad Y la actuación De estos operadores De justicia De estos jueces Que dicen Que no hay motivo Para meterles A la cárcel Pese A los antecedentes Penales Como ha ocurrido Con este juez José Torres En la ciudad De Guayaquil Miguel Rivadeneira En la revista De Opinión Democracia